Música Bueno, sinceramente me siento muy orgullosa de representar esta firma que llegó en 1770 desde el País Vasco. Lo trajo la abuela de mi abuela y ella funde el 11 de marzo de 1900. Actualmente me acompaña mi hijo con la sexta generación. Y bueno, recibir este premio es realmente un incentivo. Agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos sigue a través del tiempo y que hace que Elmira Castro pueda seguir creciendo cada día más. Música Quisiera por último agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, al ministro Eduardo Acastelo por haber tenido este gesto de reconocer a todos los comerciantes de la provincia de Córdoba y de que cada vez los comerciantes podamos llegar cada día más a cada rincón de nuestra Argentina. Música 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 Música